Bueno amigos seguimos aquí en la feria y pues nos encontramos en la velaria con el show estelar que va a ser el de Rake, como podemos ver está totalmente lleno esto, impresionante la cantidad de fans que tiene Rake, no es algo nuevo porque pues sabemos que es una agrupación del gusto de todo el público, así que los invitamos a que se queden, más adelante les vamos a llevar todas las imágenes del concierto para que si usted no pudo venir pueda presenciarlo, siga con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.